Le damos el saludo a todos los que nos escuchan y deseamos la bendición de Dios sobre su vida por medio de su palabra. Le saluda a los hermanos de la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy Guillermo Green, el pastor. Nuestro texto para hoy se encuentra en Isaías 58. Isaías 58. Y habíamos empezado el domingo pasado con los primeros siete versículos los cuales vamos a leer de nuevo, pero no vamos a repasar el mensaje, obviamente. Está disponible en nuestra página de Sermon Audio bajo el título El Verdadero Ayuno. Y después vamos a leer los versículos 13 y 14. Leamos Isaías 58 empezando en el versículo 1. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden injustos juicios, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inigualmente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea huida en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de silicio y de siniza? ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligadoras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Versículo trece. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día de santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quisiera saber en esta mañana, hermanos, ¿a cuánto nos cuesta guardar el día de reposo? Quisiera saber con sinceridad, ¿a cuánto nos cuesta guardar el día de reposo? A mí me cuesta. ¿Alguien más o casi nadie? Hermanos, ¿por qué nos cuesta? Usted se ha puesto a preguntar, ¿por qué me cuesta guardar el día de reposo? Ahora, el domingo pasado hablamos de los primeros versículos donde Dios desenmascara la falsa religiosidad y que los que estuvieron el domingo pasado, ¿qué era el punto, el meollo del asunto en esos versículos? El problema del pueblo de Dios, ¿qué era? ¿Qué era demasiado grande? ¿Qué habían dejado inflarse? Su ego. Ellos hasta Dios metían en su religión diciendo, estoy ayunando Dios, pero que me ayudes en mis pleitos, que me ayudes en mis contiendas, hasta con puño iniquo. El dedo amenazador, ¿se acuerda? El versículo 10, creo, 9. El dedo amenazador. Metían a Dios porque su ego, habían dejado su ego que llenaba el universo. El problema era el egocentrismo. Ellos ayunaban, afligían el alma, ponían cara triste. Se doblaba como junco aquella cañilla que se encuentra en los lagos, ¿verdad? Los pantanos, pero para torcerle el brazo a Dios. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver el día de reposo con esto? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. El día de reposo es una doble señal. ¿Cuándo estableció Dios el día de reposo? ¿Cuándo fue? Recuerden, hermano, que establecer, apartar el séptimo día fue el último acto de Dios. Fue el último. Dios había creado a todo el mundo, había creado al hombre, había creado a la mujer, y dice, y finalmente reposó Dios y apartó el día de reposo lo santificó. Hermanos, cuando Dios apartó el séptimo día fue el último acto de la creación. Y recuerden que en la creación Dios va separando las cosas, separando la luz de las tinieblas, las aguas arriba, las aguas abajo, la tierra seca del mar. ¿Cómo llamamos las separaciones? ¿Cómo llamamos el acto de separar las cosas, cada cosa en su lugar? ¿Cómo llamamos eso? Ajá. Otra palabra que empieza con ese. La santificación. ¿Qué es santificar? Es hacer distinciones. Es separar las cosas en su lugar. Dice la Biblia, y lo leemos en los diez mandamientos ahora en Éxodo 20. Dios santificó el día de reposo. Quiere decir que los separó para un uso especial. Santificar algo es ponerlo aparte. El día de reposo, el último acto de Dios en la creación, fue una santificación de un día. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Adán y Eva al santificar ese día? Y al establecer que Adán y Eva reposara, reposara, ¿qué estaba haciendo? ¿Ir poniendo una carga terrible? Así como nosotros sentimos de ahí. Entonces yo no puedo ir a trabajar tan bien ese día. No puedo ir a hacer mis cosas. No puedo. Yo tenía ganas Dios de ser un Dios malo, apartando un día, prohibiendo un montón de deleites del hombre. Eso fue el deseo de Dios. Oiga bien, aquí mismo en Isaías 66, 1. Oiga lo que está relacionado a las dos cosas. Dice Dios, 66, 1. Isaías 66, 1. El cielo es mi trono, la tierra es trago de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde? El lugar de mi reposo. Como si sólo un templo fuera el único lugar del trono de Dios. Lo que quiero que note, hermano, es la relación entre trono y reposo. Cuando Dios reposó el séptimo día no es porque estuviera cansado. Dios no se cansa. ¿Cómo se va a cansar Dios si creó todo con sólo hablar? Dios no estaba cansado. Hermanos, el reposo del séptimo día fue cuando Dios se sentó en su trono y reposó cual rey. Y cuando santifique ese día y le dice a Dan y Eva, yo permito que usted repose conmigo, ¿qué es lo que les estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios a Dan y Eva? Lo invito, los invito a reposar conmigo el rey. Oiga usted, hermano, Dios estaba compartiendo su señorío con Dan y Eva. Y el día de su reposo, sentado en el trono, tranquilamente, el rey soberano y decir a Dan y Eva, ven acá. Venga, papito, venga, mamita. Siéntese aquí conmigo en el trono. Eso es lo que estaba diciendo, hermano. Dios estaba invitando a Dan y Eva a compartir su señorío. También estaba haciendo otra cosa. Al detener su trabajo a Dan y Eva, ¿qué estaban reconociendo? Que ellos no eran Dios. Ellos servían a Dios. Ellos tenían seis días de trabajar y hacer todas sus cosas. Dios les había dado tareas como mayordomos de la creación. Pero al parar un día y reposar junto con Dios, estaban reconociendo la autoridad de Dios. Es por eso que decimos, hermanos, que este día de reposo es una doble señal. Señal de lo que Dios invita al hombre. Repose conmigo. Una señal de que Dios invita a Dan y Eva a un día reposar. Yo creo que la creación, hermanos, después de muchos años de trabajo de parte de Dan y Eva, de señorear en la tierra y de poblarla, habría sido un reposo universal. Como Cristo va a glorificar la tierra, solo que ahora hay pecado y ahora tiene que quemar todo. No habría sido así, pero habría habido siempre una consumación, una glorificación. Y el día de reposo señalaba hacia eso. Primer punto de la señal. Pero segunda señal es lo que el hombre hacía en señal hacia Dios. El hombre decía, reconozco que yo no soy Dios. Dios es Dios. Yo paro mi trabajo porque yo reconozco que mi trabajo no va a traer el reino. Solamente si Dios bendice. Entonces es una doble señal. Señal de lo que Dios invita al hombre a reposar con él. Y señal del hombre de fe. Señal de parte del hombre de sumisión a Dios. Es como el árbol, hermano. Usted ha notado que Dios escoge objetos y cosas y días. Dios escogió el árbol, solo uno, en todo el huerto. Podían comer de todos los árboles. ¿Y qué representaba el único árbol? Su lealtad a Dios. No comerlo era reconocer que Dios tenía autoridad sobre su vida. Lo mismo el día de reposo, hermanos. Era el reconocimiento del hombre que Dios era el rey. Ahora aquí en Isaías, fíjese muy bien, versículo 13, dice, Dios, si retrasieres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en, ¿qué dice? En el día de quién? En mi día santo. Fíjese muy bien, hermano. Dios dice que este día, el día de reposo, es su día. No es nuestro día. Los seis días, por decirlo así, son nuestro día de hacer nuestras cosas necesarias. Pero Dios aparta un día y dice, es mi día. Y eso señalaba cuando Adán y Eva y el pueblo de Israel. Y nosotros, cuando guardamos el día de Dios, estamos declarando que no somos dueños. No somos dueños ni del mundo, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro trabajo. El hombre debe parar cada semana en reconocimiento de la autoridad de Dios. Estamos bajo autoridad, hermano. Y por eso, eso tiene todo que ver con la primera parte del capítulo, el egoísmo, el egocentrismo. Israel vivía para sí. Su propio pleito, su propia estafa, no pagaba a sus trabajadores, no le importaba la viuda, el huérfano. Hasta Dios metía en sus contiendas y pleitos, su religión, se practicaba todo en torno de sí mismo. El día de reposo, hermano, Dios les recuerda. El día de reposo es señal completa de que estamos bajo la autoridad de Dios. El día de reposo al guardarlo es uno se obliga a hacer qué con ese ego que se ha inflado. Y está tan grande, tan grande que no cabe otro en el mundo. Y el día de reposo que es lo que nos obliga a hacer. Desinflarlo. Desinflarlo. Porque yo paro mis cosas. Yo paro mis... Fíjese el contraste, hermanos, en este versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Más abajito dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, el contraste es claro. Mis cosas o las cosas de Dios. Mis palabras, mis caminos, mi voluntad, tengo seis días para hacerlo. Dios ordenó que trabajemos seis días en nuestras cosas. Pero dice, este es mi día. Y yo quiero que, con cuerpo y alma, porque la religión cristiana, hermanos, no es un misticismo. La religión cristiana es con el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita con la cena del Señor? Nosotros vamos a comer pan y vino. Lo vamos a saborear. Lo vamos a tragar. La religión cristiana no es un misticismo. Dios utiliza cosas concretas, como todo un día de veinticuatro horas de apartar. Es guardar tiempo para Él. Tratar el día de reposo como cualquier otro día. ¿Realmente qué es, hermano? Tratar el día de reposo como si fuera cualquier otro día, ¿realmente qué es? Es excluir a Dios de mi vida. Estoy diciendo a Dios, no reconozco que ni un solo día es tuyo. Ahora, hermanos, analicemos esto porque todos nosotros dijimos, incluyéndome a mí, todos dijimos, es difícil guardar este día. Claro, ¿sabe por qué? Aquí está el meollo. No queremos que Dios mande todo en mi vida. Eso es todo, hermano. No queremos que Dios mande en toda parte de nuestra vida. Y le digo una cosa, si nosotros no somos capaces de apartar un día el siete, tampoco somos capaces los otros seis días de dejar que Dios mande. Esto es como una señal, hermanos. Ese día es como el pulso del cristiano. Un día de esto llegó la vecina, doña Lola, la mamá de Roberto a pedir a Austin que le sacara, que le tomara el pulso. Ella se sentía mal, tiene presión alta a veces, le habían cambiado las pastillas, entonces ella quería saber si estaba bien. Entonces Austin, como anda con todos los aparatos y la cuestión esa de tomar la presión, la sentó en la casa y le hizo, y tomó la presión de sangre, le escuchó su pulso y le dijo, de corazón está muy bien. No sé qué otra cosa podría tener, pero de presión de sangre y de corazón estás bien. El pulso nos dice cómo está el corazón, si late bien, pausada, firme, o si está haciendo taquicardia y otras cosas. Ahora, hermano, ¿cuál es el pulso del cristiano? El día de reposo. El día de reposo es el pulso del cristiano. Porque si en este día de Dios me niego a darle a Dios lo que es de Él, tampoco lo estoy haciendo los otros seis días de la semana. Esa es una señal que Dios ha dado. Esa es una señal que Dios ha dado. El día de reposo es negarse a sí mismo. Hay muchos cristianos, qué terrible que ande en la iglesia esta idea. Si no lo hago, si no lo hago de buena voluntad, sería hipócrita, entonces mejor no lo haga. ¿De dónde viene eso? Jesucristo dijo que la esencia de la fe es nieguese a sí mismo, tome su cruz. Es la esencia de la fe. Negarse a sí mismo, hermano. Y guardar el día de reposo es negarse a sí mismo. Dice Dios, si usted se negara, si me trajera tu pie de hacer tu voluntad, tus palabras, tus caminos. Sí, hermano. Guardar el día del Señor ahora como pecadores, especialmente, como pecadores, es negarme, negarme a mí mismo para exaltar a Dios. Algunos hermanos me dicen, entonces, hermano, ¿cómo es que se debe guardar este día? Y preguntan, pero no ha habido cambios desde Israel para acá. No se ha abrogado ese día de los judíos. Ese es un día judío, de por sí ni siquiera lo guardamos el día sábado. Eso es Shabbat judaico, y nosotros no guardamos eso. Bueno, para más información sobre el cambio del día de sábado a domingo, recomiendo un librito que está disponible ahí atrás en nuestra biblioteca. Sí ha habido cambios. Sí ha habido cambios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ha habido cambio de día. Y hay unas razones muy buenas, porque no celebramos sábado, sino domingo. También, hermanos, no estamos bajo el hallo de la ley, porque en el Antiguo Testamento con sólo juntar palos para la leña los apedreaban. Y claro, no estamos bajo esa ley de que hallo para llevarnos a Jesucristo. Pero, hermanos, Jesucristo nunca abrogó el día de reposo. Las cosas que cambiaron Jesucristo, las dijo claramente. Ya no se practica la circuncisión porque Jesús dijo, ir bautizando a las naciones. Cambió la circuncisión por el bautismo. Cambió la Pascua por la Santa Cena. Dijo, todas las veces que se reúnen, hace de eso en memoria de mí. Implementó la Santa Cena. Las cosas que Cristo cambió de lo que eran ritos, Jesucristo dijo claramente. ¿Y dónde fue? Que Jesús dijo que abrogó el día de reposo. ¿Dónde? Enséñeme. Cristo nunca abrogó el día de reposo. Y cuando los apóstoles y cuando Jesucristo mismo cita la ley, cita los diez mandamientos. Los diez mandamientos están vigentes junto con el cuarto mandamiento, hermano. Entonces, ¿cómo debemos celebrar este día? En la sociedad moderna, domingo es el día de, ¿de qué? ¿De cumpleaños? El día de fiestas, el día de todo, de deporte. El día de todas las cosas. Y por eso yo digo, yo dije, es difícil porque estamos rodeados de una sociedad que no guarda el día de reposo. Ahora, a veces los hermanos dicen, hermano, ¿puedo aceptar cosas el día domingo? Claro, todos queremos que el pastor me diga, me dé la lista. ¿Puedo hacer esto, esto, esto? No debo hacer esto, esto, ahí es fácil. Pero yo prefiero, hermanos, señalar el ejemplo de Jesús. Busquen Marcos, busquen su Biblia en Marcos, el Evangelio de Marcos, porque en el puro principio del Evangelio de Marcos nos da Marcos la costumbre de Jesucristo los días de reposo. Por ejemplo, en Marcos 1.21, vean cómo Marcos resume la práctica de Jesús en Marcos 1.21. La práctica de Jesús fue así. Marcos 1.21. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, es decir, eso era la costumbre de Jesús, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué dijimos? Era el día de reposo, ser invitado a la presencia de Dios. Jesucristo sabía, hermanos, Jesucristo sabía que la palabra de Dios traía para su pueblo aquella promesa de estar ante el Dios en su trono, y Jesucristo mismo tomaba, claro, quién era más indicado para tomar la palabra de Dios y enseñar. Ojalá fuera Jesucristo aquí, hermanos, predicándonos, y no Guillermo, Jesús entraba a la sinagoga, él mismo tomaba la palabra de su Padre, en presencia de la congregación del pueblo, y enseñaba la palabra. Hermanos, ¿qué motivos habría de faltar nosotros reunirnos como pueblo y no escuchar su palabra? ¿Qué motivos me daría usted? Le voy a hablar muy sinceramente como pastor. Si yo diera las excusas que a mí me dan los miembros, usted tendría a alguien aquí dos veces, tres veces del mes, y otros domingos llegaría y no está Guillermo. Yo quiero preguntar sinceramente, ¿por qué ustedes esperan que yo esté aquí todos los domingos? No se ofendan, pero a mí no me pagan. A mí no me pagan para estar aquí. Gracias a Dios puedo decirlo. ¿Qué pasaría si Guillermo simplemente no apareció y nadie sabe dónde está? ¿Qué pensarían de mí? Ahora, ¿por qué hay doble estándar? ¿Por qué hay doble estándar, hermano? Estamos aquí hablando entre amigos y hermanos. ¿Por qué usted espera que yo esté aquí todos los domingos, a menos que yo provea para alguien suplirme? Y nosotros faltamos, ya vamos, sin avisar posiblemente. ¿Por qué es doble estándar? Contésteme dentro de sí. Ahora, otra pregunta. Jesucristo demostró que el día de reposo, su deleite era estar en presencia de su Padre abriendo su Palabra. Contésteme esto, por favor. En su vida, ¿qué es más importante que estar en presencia de Dios ante su Palabra? ¿Qué es más importante? Porque cuando faltamos y hacemos otras cosas, estamos diciendo, esto es más importante. Volvamos a la primera parte de Isaías 58. El ego. Mis cosas, mis deseos, mis palabras, mis caminos, mi voluntad. Hermanos, el día de reposo viene a desenmascarar donde está mi ídolo. Así es. El día de reposo viene a desenmascarar mi ídolo. Ahí está el ídolo pero lo tengo tapado. ¿Y qué es eso en la esquina? Ah, no, 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 no lo vea. Y viene Dios por medio de este día y hace así, y le quita la tela y sale lo que es el Baal nuestro. Este día, hermanos, este día Dios lo da para desenmascarar, para revelar dónde está mi corazón. Porque en este día, hermanos, yo muestro lo que realmente vivo el resto de la semana. Yo nunca he visto un cristiano firme en su fe y flojo el día domingo. Que no lo he visto. Nunca he visto en mi vida. Escuche bien. Ya yo calificaría en el grupo de los ancianos, ¿verdad? Estábamos hablando de las mujeres. Si yo fuera, a mí me colocaría en el grupo de los ancianos. Yo ya estoy viejito. He vivido toda mi vida en la iglesia y no he visto un cristiano firme en su fe y flojo el día domingo todavía. Este día, hermanos, muestra dónde está mi corazón. Y es por eso que a mí no me gusta decir lo que puedo, lo que no puedo hacer. No pensemos en esos términos, hermanos. Hagámonos la pregunta, ¿dónde está mi corazón? Día domingo, ¿qué debo hacer? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi delicia? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es mi deleite? Fíjese que tenga sus dedos en marcos, porque no hemos terminado, pero fíjese que otra vez en Isaías 58, Dios dice, si llamara mi día santo, delicia, glorioso. ¿Por qué, hermanos? Porque el día del Señor sería santo, delicia, deleite, glorioso. Porque mi Dios es todas esas cosas. Mi Dios para mí es glorioso. Mi Dios es mi delicia. Mi Dios es mi deleite. Eso es lo que significa cuando aparto este día, me reúno bajo la palabra de Dios en presencia de mi Creador, porque mi Dios es glorioso. No es un rito, no es una ceremonia, no es una carga, no es un compromiso. Es porque mi Dios es glorioso para mí, hermano. Esa debe ser la única motivación. Y eso es lo que llevaba Jesús, volviendo a Marcos, lo que llevaba Jesús a las sinagogas todos los días de reposo para tomar la palabra santa de Dios en sus manos y compartirla entre los hermanos de la sinagoga. Ahora, pero Jesús se dedicaba a otra cosa, capítulo 3, y ustedes saben muy bien lo que era. En capítulo 3, versículo 1, también dice, otra vez, Jesús entró en la sinagoga. Eso no nos sorprende, porque era el día de reposo. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Qué interesante que Jesucristo era joven. Él tenía apenas treinta años. Qué interesante que Jesús toma control del culto, ¿verdad? Había ancianos de los judíos y Jesucristo sabía quién era. Jesucristo lo coloca en medio de la iglesia. Ponte de pie y póngase aquí. Jesús tomaba control del culto, por supuesto, del Señor. Ponte en medio, dice, y les dijo a los demás de la sinagoga, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, porque tenían sus propios conceptos de lo que se debía, lo que no se debía hacer el día de reposo. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermano, Jesucristo nos da el perfecto ejemplo de cómo guardar el día de reposo. Reunido en presencia de Dios y los hermanos ante la palabra de Dios y haciendo el bien. Día de reposo. ¿Qué es lo que no tiene? El pobre, el enfermo, el triste. No tiene reposo. No tiene reposo en su alma. No tiene reposo emocionalmente. No tiene reposo físico, hermano. Jesucristo se dedicaba a traer reposo a las personas. En estas dos cosas, hermano, primero, para nosotros honrando a Dios, y segundo, nosotros llevando reposo para las otras personas. Es la forma idónea de guardar este día de reposo. Eso es no andar en mis cosas, no andar en mí, haciendo mi voluntad, mis palabras, mis pasos, etc. Eso es apartar el día que sea para Dios, y para comunicar con otros que no tienen reposo, para comunicarles a ellos. Es un día de evangelización. Es un día de comunión entre hermanos. Es un día de comunión con la familia alrededor de la palabra de Dios, devocionales de casa. Es un día de socorrer al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Hermanos, fue el pecado que hizo que excluyéramos a Dios de nuestra vida. Claro, excepto cuando lo queremos como Dios bombero. Así los israelitas querían a Dios, volviendo a Isaías 58. Querían a un dios bombero. Y así muchos cristianos hoy en día siguen queriendo a un dios bombero. O peor, un dios peleonero que pelee por ellos sus propios pleitos y sus propios deseos. hermanos, ¿qué día más importante para nosotros los que comprendemos la salvación de Dios? ¿Cómo vamos a responder a la invitación de Dios de reposar con Él, suprimiendo nuestros deseos para exaltar el nombre de Dios? Y estoy seguro, hermano, estoy seguro que cuando nosotros aprendamos a guardar el día de reposo, los otros seis días de la semana, usted va a estar pensando más en Dios también. El día antes del día de reposo, ¿qué vamos a hacer? Si ese día es tan tanto delicia, tan glorioso, nos preparamos. Nosotros criamos cuatro hijos y yo estaba en el púlpito y mi esposa en la banca con cuatro fogosos y no era siempre fácil. Pero sabe, hermanos, papá, mamá, escuche bien, los niños no son tontos. Pobres niños, a veces no se les dice nada a los padres y los acuestan tarde el día sábado después de andar y están todos agitados y el día domingo los arranca de la cama y los mete al carro, al bus, jale para la iglesia. Y el pobre, el pobre, hey, hábleles, hábleles el día sábado tarde, en la noche, en la tarde, acuéstense temprano, calmaditos, deje todo listo para el día domingo. Que los niños puedan ver, mamá y papá están pensando en el día de mañana y después se levantan tranquilos y se vienen para el culto. ¿Cuántos padres confiesan que el día domingo a veces es el peor día de levantarse y solo pleitos? ¿Cuánto les ha pasado? A nosotros nos ha pasado también. Nos levantamos y no sé, se hace un enredo y se hace, y se hace un problema y llegamos todos a la iglesia así, ¿verdad? Todos con la cara, todos encurtipados, peleados. En algunas ocasiones han venido algunos hermanos aquí a pedirme, a confesar antes del culto, decir, vea hermano, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos nosotros. Ahora hermanos, si este día es delicia para nosotros, lo hacemos para el Señor, en la noche, hable con su hijo, no importa qué tan pequeño sea, dígale, mañana vamos a la casa del Señor. Mañana vamos a portarnos bien en la iglesia y vamos a quedarnos calmaditos porque estamos escuchando. Y si son muy pequeños hermanos, mamá, prepárele un libro de pintar, otra cosa para que siempre tengan. Yo sé que un niño pequeño se aburre escuchándome a mí una media hora, obvio. Pero hay formas en que podemos ayudarles a que se preparen para el culto y que puedan estar tranquilos cuando estamos aquí, hermanos. Esa es nada más una forma de pensar en el día, en este día del Señor. Entonces, hermanos, miren, si mi ego es grande, si mi ego llena mi mundo, obviamente no hay espacio para Dios. Así que Dios apartó este día especial para reafirmar cada semana quién es quién. Y esa es la palabra, la pregunta para nosotros hoy. ¿Quién es quién en su vida? En los términos que Juan Carlos usa, este día muestra si usted es un docista o un unista. Si usted es un unista y no existe el Dios soberano creador, si sólo existe su deseo y su ego, usted no va a guardar el día de reposo. Pero si usted es docista, si usted reconoce, adora, alaba alaba al Dios creador, entonces, hermanos, el día de reposo para nosotros puede ser delicia y puede ser deleite. ¿Tenemos que arrepentirnos en esta mañana? Pues, yo sí. Sabemos que en la sociedad en la sociedad en que vivimos es difícil. Estamos bombardeados con muchas oportunidades de no honrar el día del Señor. Yo tengo que confesar que no siempre lo guardo. ¿Otro conmigo? No sé. Tomemos el momento, hermanos, de sincerarnos con el Señor. Este culto siempre es renovación de votos de pacto. Pero sobre todo, hermanos, recordemos, ¿quién nos da el verdadero reposo? ¿Quién fue que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Hermanos, si usted no ha estado guardando días de reposo, es porque Dios no ha estado primero en su vida. Pero el pecado trae carga. Para el cristiano, el pecado trae carga. Y yo sé que usted no ha estado tranquilo. Usted ha estado cansado, probablemente físicamente, porque si no, también reposa un día de la semana físicamente. Posiblemente físicamente usted está cansado por no guardar un día de reposo que Dios estableció. Pero posiblemente emocionalmente y espiritualmente, porque al patear contra la autoridad de Dios en nuestra vida, hermano, es cansado. David dijo que se habían secado sus huesos, se había cansado físicamente y espiritualmente. Jesucristo, hermanos, vino a morir por los violadores en día de reposo, por los que violan el lugar de Dios en su vida. Gracias a Dios, hermanos, porque Jesucristo trajo perdón. Cristo trae reposo. Reposemos, hermanos, con Cristo en este día, su día santo. Y yo estoy seguro, hermanos, cuando usted ponga a Dios primero, cuando será parte de su día, cuando lo llame delicia, santo, glorioso de Jehová, Dios cumplirá su promesa. Y Él promete, dice, te deleitarás en Jehová y te hará subir sobre las alturas y te dará a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay una gran promesa, hermano. Hay una promesa. Dios bendecirá a su pueblo, que lo honre a Él. Pidamos perdón, creamos en Cristo y reposemos en Él, que promete descanso para nuestras almas. Amén. Oremos. Padre, gracias, gracias por esta señal concreta de poder demostrar quién eres Tú en nuestra vida. A la vez pedimos perdón, Padre, porque descuidamos. Hemos descuidado Dios la honra que Tú te mereces. Hemos descuidado Tu Palabra. Hemos descuidado las buenas obras. Nos hemos exaltado a nosotros mismos, excluyéndote a Ti de nuestra vida. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Es difícil, Dios, nos cuesta. Ayúdanos, Padre, porque creemos que en Cristo hay verdadero reposo. Y anhelamos el día futuro de reposo. Aquel día glorioso cuando venga Cristo y reposaremos reposaremos eternamente contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.